¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Este querido ladrón Que nos robó el corazón Teresa Agüero, más conocida como Techi, nació en Caapucú y se crió en la ciudad de Niembrun. Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas, por Dios. Desde sus inicios fue catalogada por sus admiradores como una de las mejores voces femeninas del género cumbia. Un artista que desborda energía y talento en cada presentación. Su sonido inconfundible y todo el ritmo se ha consolidado con el gusto del público y es considerada como una de las exponentes de la música tropical, más queridas y respetadas de todos los tiempos. En el año 2001, un productor mexicano llegó a Paraguay y escuchó cantar a Techi Agüero, quedando impactado con su voz y carisma sobre el escenario. En el mundo de la música tropical, existe un buen ejemplo de perseverancia y talento, más una buena dosis de belleza, sensualidad y estilo, se creó Techi y su aroma. ¿Y dónde están los hombres? A principios del 2002 lanzó su primer disco titulado Aroma, con grandes éxitos como Mentiras, Amor, amor, mentiras, amor, amor, no se me olvida. Y Querido Ladrón. Ese querido ladrón Con esto hizo historia al lograr más de un millón de copias vendidas, ocupando los primeros lugares en las radios de habla hispana. Techi fue nominada a Premios Lo Nuestro en la categoría Grupo Revelación. El éxito continuó con el sencillo Amor de Tres, con el que conquistó millones de seguidores a nivel mundial en el 2003. Por más de 15 años, esta ha sido la canción bandera de Techi y uno de los grandes clásicos de la cumbia. A lo largo de estos años ha realizado impresionantes giras, logrando llenar por completo importantes países como Estados Unidos, Argentina, Suecia, España, entre otros. Grabó algunos de sus éxitos importantes con colegas artistas como Ninel Conde, Merenglas, Amor de Tres, es una mala relación. Vamos a la hija, vamos a tu hija. Ella ni yo, esta no te perdonamos. ¡Por favor, entiéndelo! Andrea Escalona. Pues mi amor es todo mío. Por un rato, por un rato. No, no esperes que no vuelve. Por un rato, por un rato. Y a Aroni su grupo Ilusión. Por un rato, mi amor. Dame tu corazón. Te quiero ver. Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas. Por Dios. Este año, se integró a la mesa del jurado del Canta Conmigo Paraguay, donde todas las noches deslumbra con sus looks, su carisma y con todo lo que aprendió a lo largo de su trayectoria. Hoy nos visita Techi Agüero. Amor de tres, no se va para el corazón. Fui su amigo. Vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado. Viva la vida. Que nada te detenga. Viva la vida.